¿Qué es la célula de los tumores cerebrales? Los tumores que se derivan de estas células son los gliomas. Dentro de los gliomas hay diferentes tipos. El más frecuente, que a su vez es el tumor cerebral primario más agresivo, es el glioblastoma. Las dos líneas principales de investigación del laboratorio se centran, por una parte, en la búsqueda de marcadores en sangre que nos permitan establecer el diagnóstico de la enfermedad, que nos permitan detectar la enfermedad y, al mismo tiempo, nos permitan evaluar el seguimiento de la misma o evaluar la respuesta de la misma a los diferentes tratamientos. Otra de las líneas de investigación prioritarias que se desarrollan en el laboratorio es la búsqueda de terapias avanzadas que faciliten o que mejoren la supervivencia de los pacientes que padecen estos tumores. Esta es una enfermedad relativamente poco frecuente, muy agresiva, y esto implica que el tratamiento de la misma tiene que ser muy agresivo. Generalmente se basa en la combinación de tres pilares, como son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Y, a pesar de este esfuerzo terapéutico, combinando diferentes estrategias y de esta agresividad en el tratamiento, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, se produce una recurrencia o una recidiva de la enfermedad, motivo por el cual es necesario desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para intentar, primero, controlar mejor la enfermedad y, ojalá, llegue un día en que seamos capaces de curarla. ¡Gracias!